hola chicos les habla grego y en este nuevo vídeo les vamos a hablar sobre qué cosas teníamos que hacer y terminar acá en agosto primero que nada cabe destacar de que estamos con un nuevo evento que viene siendo de starlight symphony de eventos de monedas que quiere decir usted aprieta la estrella luego vuelven a apretar acá y acá les va a salir el que dice performance performance está usted le dan clic y usted acepta acepta luego usted apretar el primer opción si es que ya lo habían apretado y ustedes hacen sus monedas diarias y acá pueden recibir del día 1 al día 4 500 monedas adicionales a las que ustedes hicieron de su día diario y el día 5 y el día 10 pueden recibir mil monedas esto ayuda fantástico para que cuando estemos nosotros en el evento en la sala de evento podamos canjear diversas cosas que nosotros necesitemos ya sea scroll es algunos cubos y no nos quedemos al margen del evento si es que estás entrando ahora o acá este evento va a estar desde el 16 hasta el 30 de agosto chicos para que no se lo pierdan todavía tenemos bastantes días para hacer los 10 así que los que andaban atrasada moneda no se asusten que podemos sacar adicionalmente vamos a hacer el recordatorio como les dije antes de que teníamos que hacer recuerden que este evento nosotros teníamos los tera burning que nos dieron si se ponen acá a ver los tera burning que podíamos hacer tres teras para los que no lo hayan sacado ya sea por el evento de los adventure el aven el el evento por crear el tera además el que te daban acá en la estrella que usted apretaban acá excluir redux y acá te daban el otro para que ustedes no se lo pierdan y si los tienen en el baúl o en algo logren sacarlo y sacar el objetivo que era poder sacar los 3 teras llegarlo a 200 y tenía 6 600 más en legión de igual forma que tenían el anillo gratis tenían adicionalmente slot dependiente slot para también de equipo tenían diferentes regalos que vendría haciendo acá tienen la misión de que cuando ustedes hacen un explorer que si yo lo dejé en en el vídeo acá de youtube de cómo sacar las 7 misiones recuerden que era uno por día si es que tiene un explorer que lo pueden ir sacando y la séptima también que era una misión oculta que también ustedes tienen acá en el canal estas misiones para que no pierdan todos estos regalos que son adicionales de igual forma cabe destacar también que ustedes tenían los diferentes regalos de los tera burning también si nos vamos a lo que viene siendo el servidor jugar burning también teníamos eventos si bien nosotros tenemos las diferentes misiones que tenemos acá pueden ustedes un día antes elegir los premios algunos los dejaron en 170 ya sea para llevarse los cubos negros que los van a canjear ahí que son 10 cubos negros los piden y después del día que es del mantenimiento para hacer el cambio se lo pueden llevar y les dura todavía para hacer el cambio algunos se los dejaron acá en 220 para sacar el emblema y puede pasárselo algún personaje que ustedes quieran no retirarlo ahora sino retirarlo el día anterior a cuando ustedes van a hacer el cambio de servidor de igual forma acá en el borne no ustedes encontrarán que también tienen el evento miren usted aprieta next next tal como les decía antes y si ustedes se fijaron nosotros en el anterior el servidor normal habíamos pedido una y acá es diferente en el servidor burning puede pedirlo de igual forma adicional monedas entonces podrían canjear monedas adicional al servidor es normal así que mucho ojo eso también ustedes pueden canjear cositas acá hacer ursus hacer el evento recuerden que acá igual ustedes pueden canjear esto del del evento para tenerlo también lo que no se les puede olvidar a ustedes es recordar lograr hacer los últimos días esto y si es que tienen los premios poder canjear lo recuerden que para poder canjear de igual forma todos estos eventos estos premios ustedes tienen que apretar acá y les va a cobrar 20.000 paypal point recuerden que esos 20.000 paypal point ustedes lo pueden conseguir de forma gratuita si es que consiguieron una adventure en nivel 220 y acá les dan un cupón de 20.000 paypal point así que chicos está súper bueno todos los eventos por ejemplo yo los voy a canjear yo ya lo pedí el el cupón entonces acá me hice por ejemplo estela paz que tengo que escribir ya estela a apretarlo y miren se me habilita y se me habilitan toda la línea de acá entonces lo puedo canjear de nuevo todos estos premios que me van a ayudar bastante así que yo antes de eso voy a seleccionar bien mis personajes a los que voy a utilizar y voy a ir mostrando de que lo que funciona o qué cosa puede ser por ejemplo estas son las posiciones que te llevan a nivel 200 estos son los símbolos nodo stone también tenemos otro anillo de evento miren tenemos otro para canjear acá tenemos 12 encima el que nos daban acá mira teníamos un tercero entonces todo queda en usted en su desarrollo de lo que ustedes llevan haciendo acá tenemos otra posición para subir acá tenemos más posiciones que es un rango que ustedes pueden elegir de 200 209 de 200 119 todo depende pero si hay personas que están entrando recién a este evento pueden canjearlo y llegar hasta el que ustedes puedan no más tenemos todavía 12 días nos quedan para poder completar los diferentes eventos y sacarle algún chance también tenemos para las personas que no han tenido un pet o no estuvieron compet recuerden que nosotros podemos tener un pet de los voces por ejemplo del emperador sapo de gila que nos pueden dar unos pet gratuito también de las jueces de la estrella que nos da la oveja y el caracol pero las personas tampoco que no pudieron encontrar ya sea en un servidor normal pet baratos de 5 millones 3 millones también hay un evento que empezaba del 27 de abril hasta el 31 de agosto que se llama un pack beginner pet en qué consiste esto que si ustedes bien van al cacho ponen acá en búsqueda y escriben back pet acá está lo van a encontrar acá y que tienen acá acá tienen un pet que te va a durar 90 días que viene con pet snack que es para aumentarle ya sea su nivel entre comillas y también es para tener un multi pet perdón un auto hp tiene también para que se pueda mover también para que pueda tener skill y esto no se puede comprar con maple point eso sí solamente te compras con nx prepaid para los que quieran es 4.009 te sale y te viene con todo lo demás para los que estén interesado esto es hasta el 31 hasta no perdona hasta el 31 de agosto por último también cabe destacar que hay equipos permanentes que es el 10 de agosto hasta el 24 de agosto que es entre comillas los equipos de cach y los voy a mostrar acá que son variedades de equipo por ejemplo nos vamos acá en outfit y tenemos este equipo estos son permanentes te vale 4009 4009 están estos otros que son sombreros pero son todos permanentes si ustedes lo utilizan ya queda en el criterio de ustedes si es que los quieren comprar mira y de salvavidas que está este de burbujas para este de toalla este de traje tenemos estos son los brazaletes unas boleras para los que les gusta decorar a su personaje tenemos esos de outfit varían entre 3.009 hasta 4.900 son permanentes todo depende de ustedes lo que quieran canjear hasta el 24 de agosto y por último vendría siendo de qué van a venir el evento de marvel machine que eso les voy a dedicar ya sea un vídeo como para explicarles de qué se trata así que chicos espero que le haya servido que aprovechen los eventos todo lo que hay si se me quedó algo por mencionar espero que lo escriban por ahí en los comentarios y nada desean un feliz maple si bien yo tuve un accidente en la mano pero me estoy recuperando para poder subir algunos vídeos extras pero nada tengan un buen maple nos vemos gente en el próximo vídeo saludos y saquen todos los eventos que no después se amarguen digan no no lo hice nos vemos